Ministro, si entiendo bien, si la Corte Interamericana se pronuncia en contra de esta reforma, ¿el gobierno mexicano tendría que acatar la resolución? Sí, es vinculatoria, lo dice la Constitución. Nosotros, se tuvo que reformar la Constitución Mexicana para precisamente permitir compaginarlo con el sistema interamericano y que fuera vinculatoria a las decisiones de la Corte, claro. Es decir, no podían acudir antes de que se publicara. Una vez publicada, inicia este proceso internacional. Sí. ¿Sí? Y de no acatarla, porque bueno, hemos visto que no se acataron sus pensiones, que no se quiso llegar a una negociación con la propuesta del ministro Carrancá. Si la Comisión vota a favor de que se anule esa reforma y no acata el gobierno federal, ¿ante qué estamos de nuevo, ministro? Yo creo que eso sería sumamente grave. Está en la Constitución. Es vinculatorio para todos los países, ¿eh? Todos los países han recibido condenas de la Corte Interamericana nosotros mismos y las hemos cumplido. Y tenemos otras pendientes de cumplimiento de la función preventiva oficiosa, ¿no? El artículo 19 constitucional. Entonces, eso es vinculatorio. O sea... ¿Podría ser total o parcial? Sí, no sabemos ahí en realidad cuál sea exactamente. Estamos todavía lejos de esa etapa. ¿Cuánto tiempo puede tardar en dar un pronunciamiento? No hay tiempo específico, Azucena. Sí puede ser largo. Suelen ser procedimientos largos, pero ahí sí no tenemos un aproximado de tiempo. Pero pueden ser meses, pueden ser años, se puede implementar la reforma, la interamericana puede decir no y todo para atrás. Y habremos perdido, pues, un tiempo maravilloso. Habremos desmantelado el Poder Judicial y estaremos metidos en un doble problema. En caso de que apoyara lo que el Poder Judicial dice. Es correcto. ¿Qué sigue ahora el siguiente paso inmediato? Pues, mire, esperar que rinda el Estado mexicano los informes que le han sido solicitados. Y, pues, bueno, en el tema nacional tú sabes que seguimos y seguiremos también. Pues, no me gustaría decirlo, ojalá que no. Yo lo digo con todo conocimiento de causa. Cuando acudes a un tribunal es porque no has sabido solucionar el problema. Y es la parte que no me gusta decirlo porque lo ideal sería que si ya hay opiniones, que si ya escuchamos. Porque hoy incluso compareció la relatora de la Organización de las Naciones Unidas. Y fue parte de esta audiencia con opiniones que sabemos que ya ha emitido previamente frente a la reforma. Entonces, pues, ¿por qué no buscar una alternativa de solución al problema? ¿Quién tendría, digamos, un puente real? El ministro, la Corte tendría un puente con esta propuesta que pusieron a consideración del Pleno. Pero nadie tendría un puente de parte del gobierno federal. De ahí que tuvieron que llegar a la instancia internacional. Y esto puede tardar años. Pero tendremos un pronunciamiento. Sí. Sí.